Saludes amigos, en esta tarde bella de sábado vas a escuchar Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM. Durante la semana hemos salido a buscar tu bella voz. Hoy es día de que te escuches. Recuerda que para saber dónde estamos debes ingresar a Cito Tu Karaoke en Facebook. Sábado día de conciertos y entrevistas de artistas nacionales. Ya inicia el programa de los amantes del canto. Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM. Disfrútalo. Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad que estamos muy contentos de estar en su casita. Y estar en todos los lugares donde nos están escuchando gracias a la frecuencia de los 107.1 Radio Actual. Vamos a saludar a mi amigo Charito Valerio. Vaya el saludo para Charito Valerio que está en cabina. O mi amigo de Cartago. Uno de los dos está ahí. Vamos a ver cuál de los dos me saluda. Aquí estamos todavía, José. Vamos a ver cuál de los dos saluda. De verdad un placer. Vaya, San Charito. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, José. Estamos llevándola bien aquí, disfrutando, faranduleando como siempre, como todos los sábados o los lunes a las 4 de la tarde también. Procura seducirme muy despacio. Gracias, Charito. En este momento vamos a indicarle de dónde estamos. Estamos en Santana. Estamos en Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras. Estamos atendidos por don José Quiroz. Queremos saludar al señor Danilo Porras y a su señor esposa. Darles la gratitud de tenernos en esta lindísima sala de exhibición que tienen aquí, 150 metros al oeste de la Cruz Roja en Santana. Y también su segunda opción y la primera que fue la que la inauguró, 300 metros al oeste de aquí de la Cruz Roja en Santana. Estamos muy contentos y lo vamos a invitar a usted, mi amigo, a marcar 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, para que usted disfrute de este programa y para que gane. Porque tenemos hospedaje de Monte, Monte Campana. Gane hospedaje de Monte Campana, mi amigo, marque 22, 22, 23, 23. Le recuerdo que estoy en Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras. Dos salas de exhibición en su Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras, en Santana. De la Cruz Roja, 150 metros al oeste y 300 metros al oeste, lo espera la asesoría para su compra con excelente atención y amplia sala de ventas. Aquí lo estamos esperando, mi amigo. Recuerde que tenemos una gran oferta gracias a la gente linda de Pintura Lanco. Ah, usted se puede ganar una lindísima pantalla LCD de 32 pulgadas aquí en Ferretería, Pisos y Azulejos, Porras. Con la compra de cada galón, usted recibe una acción para que usted participe en esa rifa y para que usted sea uno de nuestros ganadores.